Quizá de todos los integrantes del gabinete del presidente Luis Guillermo Solís, la ministra Sonia Marta Mora fue la que se encontró con la adversidad más pronto, en un ministerio de educación totalmente atribulado, que le dio la bienvenida con un conflicto laboral con los docentes. Recién pasada la prueba de la huelga, enfrentó otro examen que aún desarrolla, las supuestas irregularidades en Fonave. En el caso de Fonave, quiero decir, hay una nueva junta, los miembros actuales de la junta empezaron algunos hace unos meses, quiere decir que ahí nosotros también encontramos un grupo de personas, es justo decirlo, que ellas también están preocupadas por lo que encontraron. Tenemos enormes problemas de gestión, por falta de comunicación entre los equipos, entre todo el sistema del MEP y Fonave, por problemas con el sistema informático, entonces la información no está a tiempo. Tenemos un estudio que estamos haciendo entre todos los centros educativos para ver al interior del MEP que podemos mejorar y en la relación con Fonave que podemos mejorar. Pese a esto, la jerarca considera que estos primeros 100 días también tuvieron sus buenos momentos, lo que le permitió proyectar metas incluso a corto plazo. Que estos primeros 100 días en educación, es cierto que se abrió con un conflicto laboral, pero lo estamos cerrando con un acuerdo de la Comisión de Enlace, que somos cuatro ministros, con las universidades públicas. A mí me parece que es un sello de oro, porque muestra una asignación adicional para las universidades y también para el MEP. Recursos adicionales donde vamos a hacer más cosas, las dos partes. Sonia Marta Mora espera desarrollar cambios dentro de la institución, que además de llenar las expectativas de la población, contribuyan a mejorar la educación pública.